El Instituto Nacional Electoral enfrenta problemas tras un fallo del juez Francisco García Contreras, quien ordenó frenar el proceso electoral judicial en un plazo de 24 horas. Esta suspensión provisional fue solicitada por la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos, generando controversia legal. El juez advirtió que si no se acata la medida, se impondrá una multa de $54.285 a cada miembro del Consejo General del INE, además de acciones legales ante la Fiscalía General de la República. Un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja de la Fiscalía contra esta suspensión.